Vale la pena el nuevo DLC de Dragon Ball Cácaro, te voy a decir en este video todo el contenido, todo lo que se puede hacer en el modo historia, todo lo que se puede hacer después de pasarse el modo historia, antes de comenzar comenta impresionante y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot, si no sabes que poner pon bola, nada mas porque si y deja tu me gusta, suscríbete para enterarte de todo lo que ocurre en el mundo de los videojuegos de Dragon Ball y el día de hoy te vengo a decir si vale la pena el nuevo DLC de Dragon Ball Cácaro, también muy importante, creo que es una de las cosas mas importantes que debo decirte, todo el contenido de principio a fin, en esta ocasión y solo por esta ocasión no va a haber ningún spoiler visual, ok? no voy a poner gameplay del nuevo juego, porque mucha gente se va a esperar hasta mañana para jugarlo, pero te voy a decir todo lo que viene y todo lo que puedes hacer en el, lo mas importante hasta el momento es el inicio, el final, si todo es muy importante, así que todo te lo voy a decir, comenzare con una parte muy importante, el nuevo DLC de Dragon Ball Cácaro incluye una batalla en la cual podemos enfrentar al papá de Picoro, así es, al rey Picoro, lo podemos enfrentar siendo Goku pequeño, ok? primera vez que veo a Goku pequeño tan bien interpretado en un videojuego, la verdad me encantó, está muy bien hecho, la batalla en el suelo creo que pues no dejó nada que desear, la cinemática es sumamente épica, todo con respecto a la batalla de Picoro contra Goku pequeño es perfecto, viene incluido en este DLC, así que si, no sé, ya estoy tan mal acostumbrado a los DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 que digo, oye, pues me dieron más de lo que esperaba, ok? en Xenoverse generalmente dices, bueno, sería bonito que agregaran esto, pero no creo que lo agreguen, y es lo que pensé, no creo que vayan a agregar una batalla en la cual podamos controlar a Goku chiquito, pero oh sorpresa, si la agregaron con su cinemática épica respectiva y todo, ok? perfecto, la batalla esa es muy buena, sin embargo avanzamos un poquito más en esta historia, digámoslo así, y nos encontramos con que también agregan una pequeña mini historia entre Tao Pai Pai y también Tenshinhan, el cual se vuelve un personaje jugable, la verdad es que la batalla de Paikuhan, digo Paikuhan, Tenshinhan contra Tao Pai Pai es buena está interesante la historia, está bien interpretada, Tenshinhan como personaje cumple, cumple bien, la verdad es que cumple bien y además, pues esto forma parte del modo historia, estoy hablando primero del modo historia, después de terminar del modo historia te voy a decir lo que puedes hacer al terminar el modo historia, porque al terminar este modo historia no acaba el DLC algo que me sorprende, porque francamente solo con el modo historia sería capaz de valer lo que me costó en centavitos muy buenos combos puede aventarte en Tenshinhan, muy buenas técnicas, creo que se esforzaron bastantito en los combates de suelo si debieron de lanzar esto desde el inicio hubiera hecho un gameplay mucho más fluido y divertido pero sin embargo creo que quedó muy bien en este DLC, se notó que le pusieron esfuerzo esta clase de cosas me gustaría que en Xenoverse las hicieran que se esforzaran por estos detalles porque aquí se ve cuando quieren darte más de lo que, pues más de lo que pagaste ok, me encantó, Tenshinhan contra Taopai Pai luego seguimos avanzando y nos muestran una cinemática de Milk o Chichi como le llaman en España creo que en España es Chichi, pues bueno Milk nos pues aparece aquí de una forma interesante tiene una muy buena cinemática, no peleamos contra ella, pero la cinemática que aparece es de otro nivel Goku contra Milk, como Goku esquiva todos sus golpes, me encantó esa cinemática, la hicieron bien y ojalá se siguieran esforzando así por las cinemáticas en esta ocasión creo que las cinemáticas de todo el DLC cumplieron con creces a mí esta saga es una saga que a mí me encantaba de niño sobre todo ciertas partes que van más allá, ahorita te voy a avisar pero comenzando por la cinemática de Milk contra Goku me encantó mucho tiene mucha nostalgia, te va a gustar te va a gustar, está muy bien interpretada llegamos al combate de Goku contra Tenshinhan en el cual primero pelean con Goku la ropa pesada y luego cuando se la quita también se nota, ok, se nota a mí me gustó bastante esto, creo que a la gente también le va a encantar cuando Goku ya se quita la ropa pesada se nota en el gameplay pero bueno, es importante que sepas que interpretaron muy bien estas escenas desde Goku quitándose la ropa pesada hasta la forma en que vence a Tenshinhan los combates de la IA son buenos, o sea, si cumplen tienen cierta dificultad para que no sea tan fácil y además, pues, francamente es muy entretenido ver cómo puedes caer a pesar de perder, digámoslo así, al perder toda tu energía luego puedes levantarte después del conteo bueno, antes de que pase el conteo los 10 segundos Tenshinhan contra Goku, muy bien un detalle importante es que cuando Goku lanza un Kamehameha en el torneo lo lanza como hacia arriba no sé cómo explicarlo como para no pegarle a los que están viendo el torneo es divertido que lo haga así porque le da un poquito más de realismo ok, cinemáticas cumplen muy bien obviamente Tenshinhan cuando se divide en cuatro también cumple muy bien creo que en esta parte es perfecto el juego sigamos porque llegamos a Goku vs Picoro Picoro tiene tres fases diferentes está la primer batalla que es Goku contra Picoro y que trae el gorrito luego cuando Picoro crece te convence muy bien de que ha crecido y de que se ha vuelto más fuerte lo hicieron bien la verdad, las cinemáticas todo perfecto ok, sigamos y luego Picoro avanza después de haber crecido después de eso se hace pequeño y otro tipo de combate seguimos y obviamente la cinemática final es épica ok, es épica lo hicieron muy bien mucho mejor que el anime creo que los va a convencer muy bien y ahí pum se acaba el modo historia terminando la pelea de Picoro contra Goku y ahí mucha gente dice pues ya se acabó el juego ya no tengo nada más que hacer pues no déjame decirte que estás equivocado ya que terminando la batalla te voy a explicar que agrega obviamente el nuevo modo historia es lo que agrega el DLC pero terminando la historia tienes obviamente entrenamientos que son los entrenamientos son entrenamientos de tierra donde puedes enfrentarte a rivales que ya te has enfrentado pero ahora más poderosos ok seis misiones secundarias seis misiones secundarias que profundizan un poquito más y que también incluyen los combates obviamente en el suelo sigues peleando en el suelo con Goku es divertido es interesante y te encuentras con nuevos enemigos y algo que se llama Patrol Events que es como que te vuelves ayudante de la policía se puede decir me gustó porque te dan recompensas te dan muchos enemigos extra y además te agregan como que ciertas diversiones diría yo ok esto de los entrenamientos me gusta porque puedes repetir también la historia pero esto es aparte obviamente también me interesó un poquito esto de los pues de ser ayudante de la policía porque te agregan más cosas las misiones secundarias todo realmente te ayuda mucho te dan más enemigos te dan muchos combates y obviamente creo y quiero pensar que los entrenamientos te ayudan a desbloquear nuevas técnicas o mejorar combos y todo eso de momento no he visto no he visto bien eso porque lo he estado viendo mediante gameplays de otras personas ok entonces yo creo que ha cumplido bastante bien el contenido se ve muy bueno el modo este nuevo modo de juego de ser ayudante de la policía también está muy bien creo que Goku fue muy bien hecho para esto o sea hicieron muy bien combinando los combates todo a como vía el DLC de Bardock si todavía nos hacen mejorar los combos que ya hacemos en el suelo esto sería muy bueno ok esto sería muy bueno de momento creo que este DLC cumple con creces no creo que sea el mejor en modo historia repito me gustó mucho más el de Gohan el modo historia porque me gusta ya cuando están Super Saiyajin y todo eso el de Bardock también estuvo impresionante pero este DLC no se queda atrás la calidad se conserva muy importante la calidad se conserva estoy seguro que es una de las cosas que más personas querían ok la calidad se conserva no solo se conserva mejora ciertas cosas el juego es lo que esperas de cada DLC ahora agregar los combates en el suelo lo hicieron muy bien lo de lo de ayudar a la policía a ver como es que tan divertido ok que tan divertido es pero también se ve muy bien se ve bien la verdad lo de ayudar y también esto de las misiones secundarias hay como hordas y todo eso tendrás que jugarlo para verlo bien de momento creo que cumple bastante bien este DLC tiene una duración de entre yo digo que unas dos horas y media al modo historia unas dos horas y media al modo historia normalito si eres muy malo a lo mejor hasta tres horas no te va a tomar tanto pasarlas obviamente pero más o menos eso sería unas dos horas y media y después del modo historia agrégale otras dos horas y media de contenido extra a lo mejor más ok habrá que ver qué tanto habrá que ver qué tanto porque el contenido extra no sabemos qué tan largas son las misiones secundarias y todo eso pero se ve bien ok de hecho aquí la primer misión secundaria dura alrededor de 10 minutos la primer misión secundaria dura alrededor de 10 minutos ok entonces son 6 saca la cuenta de cuántas misiones secundarias van a ser como mínimo es una hora más de contenido súmale lo de ayudante de policía suma los entrenamientos y a lo mejor ya ahí ya se cumplieron más de 3 horas es un dato curioso cumple de sobremanera creo que deberían de seguir sacando mucho más contenido para este juego o crear ya el Dragon Ball Super Kakarot sería bonito también pero este juego cada vez que lo volteamos a ver con un nuevo contenido se supera se mejora y creo que está bien hoy no hubo hoy no hubo spoiler visual pero los próximos gameplays si lo van a tener van a tener ese spoiler visual y ya ustedes van a decidirlo entre mañana y pasado mañana estará subido todo el DLC todo pero el hecho de que Goku pequeño peleé contra Picoro eso nadie lo esperaba o sea nadie se lo esperaba y dije ya se lo saltaron no no se lo saltaron si tenemos esa batalla tenemos una super cinemática ahí y creo que solo por el hecho de ver que hacen más de lo que esperamos se merecen pues esto cuánto tiene de precio el DLC vamos a ver en Xbox me gusta más ver los precios en Xbox porque son más accesibles y obviamente yo tengo Xbox yo ya no quise tener Playstation lo vendí en PC es más barato estoy casi seguro de que en PC es más barato porque en PC todo es más barato así que ya sabemos eso sin embargo vamos a ver si lo venden en paquete o no lo venden en paquete no me acuerdo si lo vendían en paquete el pase de temporada 2 de Dragon Ball 800 pesos cada DLC pues tiene un precio está dividido en 3 así que divide en 3 800 800 entre 3 400 no es cierto no voy a buscar una calculadora para hacerlo bueno tal vez si 266 pesos cada DLC gracias a Scarlett y a mi calculadora también cada DLC que es de modo historia ok es de modo historia si lo compras por separados cada DLC va a costar 400 es mejor comprarlo en paquete ok te ahorras pues bastantito dinero pero bueno nos vemos hasta luego cuídate mucho y espero este DLC pues te guste esto no fue pagado nadie me pagó por hablar bien de él si no me creen busquen los gameplays si no quieren buscar los gameplays y se quieren esperar a que esté en español aquí en el canal lo tendremos y tú juzgas si es mentira o realidad lo que te dije hasta la próxima cuídate y bye suscríbete chau